Quiero decirte al oído todo lo que siento Pero estas palabras no están en mis pensamientos Y en este momento les voy a decir Ando obsesionado, obsesionado Desde que la vi quiero que esté a mi lado Ando obsesionado, obsesionado Desde que la vi quiero que esté a mi lado Ando obsesionado con tu cuerpo mujer Quiero estar contigo pero tú lo amas a él Escápate conmigo dile que yo soy tu amigo Vamos a un lugar oculto donde no haya testigo Quiero enamorarla y besarla en la boca Quiero decirle todo lo que a mi me provoca Yo la ve a usted y como que se vuelve loca No es lo que nos toca pero esta la nota Tengo un tiempo libre para besarla en la boca Pero vamos de a poco que el corazón explota Yo la ve a usted y el mundo se paraliza Quiero estar contigo pero no nos demos prisa Ando obsesionado, obsesionado Y contigo quiero estar por eso sos sos Que más da, da si nos encuentras Vámonos de acá Tú estás loca conmigo Yo estoy loco contigo No perdamos más el tiempo Y pasemos el hombro grito Nadie se va a enterar Y que sea un secreto Estamos los dos a solas Disfrutemos el momento Déjalo a ese que él no te contiene Y vente conmigo que soy el que te entretiene Quiero decirte al oído lo que siento Pero estas palabras no están en mis pensamientos Y tú me gustas por eso me das like Me chequea mi perfil que yo tengo en Instagram Ella camina y me vuelve loco Quiero enamorarla aunque sea poco a poco Como tú te llamas dime la verdad Estoy obsesionado y contigo quiero estar Obsesionado, obsesionado Desde que la vi quiero que esté a mi lado Ando obsesionado, obsesionado Desde que la vi quiero que esté a mi lado